Música Me ocurrió la idea de hacer un calendario como este, de los 12 meses del año, con las jugadoras vestidas de gala con la ropa de Berto Berino. Música Este proyecto hay que apoyarlo, hay que animarse y ayudarles en todo lo posible y bueno, pues fue lo que nos hizo volcarnos en todos los aspectos, incluyendo la recaudación de este calendario, para que este proyecto se lleve a cabo y al final pues sea un éxito, que esperemos que sea así. Música Soy Paula López, tengo 18 años y soy defensa central. Hemos entrado, hemos empezado a preparar las cosas y bueno, en cuanto he visto toda la ropa, hemos visto a Cristina y a Roberto y nos hemos quedado un poco como en shock. Soy Laura Ortiz Hernán, tengo 18 años y soy delantera. Noelia Gil Pérez, tengo 18 años y soy portero. No me imagino ahora mismo haciendo otro deporte. Está súper integrado y es el 60% o 70% de mi vida y de mi día a día. La cantidad de sensaciones diferentes del día a día que puede vivir con el fútbol, como victorias, derrotas, vale mucho la pena y tienes mucho más amigos y de todo. Adriana Martín, 26 años, delantera. María López Hidalgo, tengo 24 años y juego de interior o de delantero. Máscara no hace... Es el hashtag. Leticia Méndez, tengo 20 años y juego de lateral a la izquierda. El fútbol, guerra, agresividad. Esto es lujo. Te maquillan, te retocan y una chica sexy. Un lujo que un diseñador como Roberto Berino te pueda vestir y te pueda hacer un proyecto así tan ilusionante y creo que todas estamos muy contentas y muy agradecidas. La verdad que es una experiencia que está muy bien. Ya puedes ver que nos encanta. Yo con las mujeres tengo un compromiso especial de hace muchísimo tiempo. Y seguiré haciéndolo porque me parece que en el ámbito deportivo se pone la misma pasión que ponemos los que estamos también intentando competir y conseguir estar siempre en el podio. Por lo tanto, hay muchas cosas que nos unen. Hola. Hola, mamá, papá. Llamas a las 3 de la mañana, estás cansada, dices que no quieres hablar y solo callas. Te relaja oírme cantar. Mientes cuando dices que no importa lo que sientes, que todo esto forma parte de tu mente. No te apetece cambiar. Es que en un minuto son más de 60 segundos cuando un instante te separa del final. Y es que el tiempo suma siempre sin importar de lo que sientes, aliado con la realidad. No entiendo este lamento. Dijiste que era pasajero, yo fui sincero, siempre esperando que pase el tiempo. No, un tiempo que es eterno, que pasa demasiado lento, ahogando el viento. Asfixiando el último aliento.